hola fulana y fulano osman lentes al aparato bienvenidos a juventud producciones emitiendo en directos de youtube 1 gameplay de red redemption 2 vamos a ver si termina de cargar la partidita de los cojones va lo primero que se me escuche tengo miedo que cómo funciona el juego se me olvida vamos a ver qué hay que hacer coño aquí hay más hay más terreno por aquí con una isla tema pase enorme loco este mapa es enorme luco o tú mamá hoy me ha hecho una partidita loco a ver qué tal nos va con el juego de las narices 46 por ciento guau no lucia arder vamos a ver si nos vamos a hacer a esta partida nos vamos a ver si nos vamos a limpiar un poco ¿y lo hacemos? oh sí, viejo amigo vandalista finalmente mostrando sus claras social climat viejo señor bronte, ese heredero neve nos invitó a la bola, cinderella y se me van a hacer gastarme la pasta en comprar un traje estos aloje te hacen andreas no te tienes que ir a cortar el pelo no 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 pickpocketing we are here to make real contact what kind of contact i don't know we'll find what we can all i know for sure is we are going to a party at the mayor's house and the guest of honor is the worst crook in town i'm sure that we will find something gentlemen lucca i'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident lucca here will take you to mr bronte i believe he is expecting you follow me gentlemen and bueno menos mal que me afeitao y me he peinado para la ocasión with a beautiful evening it shall be mr bronte is a very good friends with the man good evening as long as the man behaves himself you know mr bronte he has a that thing you know you know yeah no me ha dado tiempo ni a leer lo que decía menos mal que me he peinado y me había afeitado y todo para ir decente ahora ah the angry cowboys who arrived and you've washed for the prima volta questo mese senza dubbio this is quite a party you've invited us to yes quite something although i'm not quite sure what so this is sandany high society yes apparently so and all these people these are friends of yours no 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 not quite not quite but they certainly are afraid of me like that one see that rich is the mayor hondry lemieux he'll do anything for a dollar and i mean anything politics is a foul business oh and that one too that is alberto fuzar he owns a sugar plantation up on the island and he comes here to whore and despoil himself oh oh and that that is hobart crawley a confederate major in the war and a hero they say but this is his very young wife i mean a young mistress that's the natural order of things yes but their young wife is unseen oh the redskins i have no sympathy for them because whoever is stupid enough to get rid by the americans no they get what they deserve huh yes and a letter to the mayor oh yeah that'll save you and that that is hector fellows this self-righteousness paperman maybe maybe you will kill him for me one day well we're not paid killers as such nothing cold blood anyway i did not know you were so particular that you wouldn't help a friend oh i'm willing to help in any way i can uh within reason i'm going to pretend to understand what that means i meant no offense sir none taken all these vulgar people they hate me well uh it has been wonderful conversing with you but i can tell that you are very busy and i won't waste any more of your time yes 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 go enjoy yourselves and mingle with this vulgar scum it'll make you long for the days when you could shoot each other and scoop cows out on the open range oh those sure were the days good day gentlemen good day to you but before you go what exactly are your plans here but we've not made any well we are going to need some money money yes of course what there's there's money at the trolley station to keep a lot of cash there in the day now i could not involve myself in such matters but you as a guest yes as my guest do it huh okay good day gentlemen good bye okay ragazzi adesso il vino buono muy interesante guiño guiño i'll show you to the party gentlemen if you kindly follow me gentlemen enjoy your evening and welcome once again to san denis ciao ciao gentlemen let's go ingratiate ourselves thank you sir okay okay get me a bloody drink will you watchar aquí los subtítulos es una locura wow esto es imposible chaval este es el alcalde ¿no? con este es el con el que hay que hablar Mr. Lemieux I suggested that all of us as Americans had a duty to take care of people living in this land and that extends to san denis No es complejo, soy tú. Y solo un idiota como tú, hermano, intentaría hacerlo así. No me denigaré la idiota, pero quizás ahora no es el momento. Typical panza. Estás drogada, Ferdinand. No estoy drogada, chico. Pero este hombre, este hombre ama los darkies. Hey, tú eres bastante drogada. ¿Qué te dicen y yo, Kulof? Esa, aquí, por ejemplo, es imposible. Como no hay doblaje, pues es imposible enterarte por subtítulos de qué coño están hablando. Es un disparate. Pero si es francés, el tipo. El tipo de mente y la ciudad están horrible en la muerte, pero todavía podemos poner en un buen show. ¿Sabes a Evelyn Millard? No, no. ¿Rider? Bueno, parece que tenemos otra deranjada drunkard en nuestras manos. ¿De acuerdo? ¡Oh, Dios mío! ¡Fantástico! ¡ Discúse a mi. ¡Gracias! Señor, por favor. Señor Cornwall fue bastante insistente, me miedo. Él gritó el teléfono por varias veces. Señor Cornwall es un hueso de hueso, y un hueso de hueso. Me siento muy bien, señor. No es tuyo, soy un fúl por confiar en él. Voy a ir a la silla en un momento. Me disfruta de los huevos. Claro. ¿Me decir algo sobre Cornwall? Sí, descubrir lo que. Claro. Sí, descubrir lo que. No problemas? Todo está bien. Tenemos el lugar bien seguros. Bien. Señor Bronte tiene un hábito de mirar y leer lo que sea. Nos vemos a él y sus hombres como huesos. Gracias, señor Turnbull. No, 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 no. Marie. Marie. Find a little reprobate jib and beat him. I will not have standard slip in this house. se ha perdido tu mente dije que has perdido tu mente ven aquí ven aquí ven aquí ve aquí ve aquí ve aquí ve aquí ve aquí quien crees que eres es un poco más que es que no es para la vida tú sabes esto Las normas en esta casa están deslizando Esto es una señal final de la señora, una señal final de la señora Ahora salte de mi lado Gracias por ver el video Vale Mr. Leviticus Cornwall Top secret Extremely confidential Very interesting Ala, pues ya está El caso es que ya que estoy aquí no puedo robar algo más Bueno, me está insistiendo en que vuelva a la gala Volveré Pero es que quería robar, seguro que aquí había mucho dinero que robar Aunque a lo mejor no sean los más inteligentes robar En casa de un mafioso, pero bueno Estoy muyendo no esta ciudad es una falta de tiempo creo que señorita creo que estamos aquí ¿qué encontraste? hay mucho dinero aquí Calcetines ahí blancos Me hace gracia El tipo este a los pantalones Demasiado cortos, ¿no? El bill Es un poco ridículo Este es un juego de pantalones ¡Vámonos! Aquí viene Lenny Bien, vamos a ir ¡Vamos a casa! No me sentí tan triste en toda mi vida Todos esos gente son tan contentos con ellos La sociedad es una mierda de cobertura Si me preguntas, es más como la tortura. Bueno, ese es el punto, ¿no? Dejamos a la gente la tortura a ellos mismos. Aquí son esos libros que he tomado. ¿Quién ve a ti que tomes esto? No creo que eso. Yo podría tener una idea. Déjame pensar en ello. Bueno, pues a ver qué pasa. A ver si avanza por fin un poco la trama. Yo creo que ya va siendo hora. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido ahí una cosa rara? A ver, que lo vea en el directo. Me ha cambiado la ropa. A ver. Acá me hay un poco la ropa. Pequeño fallo. Hay un pequeño fallo, pero bueno. No. Me ha cambiado la ropa. Me ha cambiado la ropa. Un poco de dinero. Y Trelawney, él está investigando por nosotros. Él dice que se encuentre a él en los télores. ¿Ok? Un gran escala aquí, Arthur, y nos desaparecemos. Estamos casi llegando a casa. ¿Dónde está casa? No sé. Pero puedo sentirlo. ¿Por qué pides tú cosas de hacer una sola misión, chico? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Y qué hacía aquí tirado? Porque en vez de estar... Cosa tan extraña. Porque en vez de en mi cama estaba aquí. Eso no tiene mucho sentido. Si supuestamente estaba durmiendo, ¿por qué no está en mi cama? A ver que mire que estaba. Cosa tan extraña. A mí es que me rayan... Claro, un juego tan detallado. Estas cosas en plan... En vez de estar durmiendo en la cama, estoy durmiendo en... En un cajón. ¿Dónde están las municiones? Es que no lo llego a entender muy bien. Cosa tan extraña. A ver, espera. Estaba durmiendo como en un cajón ahí. No sé. Es que luego resulta que ahora lo veo. Y ni siquiera es... Supuestamente estaba durmiendo aquí. En este trocito que es súper pequeño. Bueno, voy a guardar. Historia interesantísima. Donde las hay a la de Red de Redención 2. No parar de entretenimiento. Estoy siendo sarcástico. Por si no lo habéis pillado. Pero bueno. Oye, voy a mirar una cosita. Ya que estoy perdonado un momento. Discúlpenme. Red de Redención 2. Un 10, por supuesto. Claro que sí. Obra maestra. ¿Dónde va a parar? Estamos de coña. De momento... No me lo parece. Pero bueno. Es muy difícil, ¿no? Que un juego sea un 10. Por no decir que es imposible. No. 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 Gracias. 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 Vale, perdonad que me he tenido que ir un momentico. Vale, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Vamos a pasárnoslo muy bien con redes sociales. de renuncia en 2 el hereje a ver qué me queda por hacer bueno aquí voy a hacerlo de m y bet que es lo más anda por ejemplo no me sale lo de visitar al tipo éste pero tengo que volver otra vez a la ciudad vamos a hablar con merybeth a ver qué nices quiere ya quiso hablar conmigo en su momento y no pude así que vamos hoy a hablar con ella que quiere espero que sea algo bueno venga esa luz está siempre igual la jugabilidad maravillosa de red de renuncia en 2 un hito no Mamá, mi turno ahora, por favor. Oh no, no necesitamos que te vayas más en el tránsito. Buenas tardes. ¿Estás bien, Jack? Estoy solo bien. ¿Por qué? No hay razón. Hola, Mary Beth. ¿Cómo estás, Arthur? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, creo. Hace mucho tiempo que hemos tenido, pero... Pero todavía estamos vivos. Entonces, no regras? ¿Regas para qué? Ah, esta es la que salvamos en su momento. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Por qué te vayas a esa chica maravillada? Sí. ¿Y? ¿Tú me piensan cómo todo se acabó? ¿Por qué? 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 No sé qué ha estado haciendo aquí, pero... Voy a decirles lo que van a hacer aquí. ¡Motando! Claro. ¿Tenemos más armas? ¡Tienes y yo no podemos lidar con esto, Arthur! ¿Dónde vamos? Te diré en el camino. ¡Para ir! Bien, vamos para la calle. Y rápido. ¿Está en la calle? No. Ella está en un lugar llamado Bradley's House, justo al lado de allí. ¿Cómo te conoces? Cuando llegamos aquí, me dijo que estaba preocupada que nuestro campo estaba cerca de una casa segura de esa ganga con ella usó de tiempo a tiempo. ¿Y te dijo eso? No. Ella me habló de confianza. Creo que no pensaba que sería un problema. Y ahora es. Oh, sí. ¿Qué quieren con ella? Creo que vi una de las tiendas que ella en Valentina. Sí. Probablemente nos acompañaron aquí. ¿No sabes lo que sucedió? Ella mató una de ellas, por buena razón, pero claramente no lo vean así. ¿Tilly? Sí. La Tilly Jackson no es tan dulce y inocente como podrías pensar. Pero como digo, ella estaba defendiendo a ella. Ella murió y cayó con nosotros justo después de eso. Solo esperamos que podamos llegar a ella en tiempo. No es demasiado. No es demasiado. Si se toquen una sola cabeza en la cabeza, yo voy a invitar a los hijos de mierda. ¿Vale? 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 Sí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a ver qué puedo robar Eh, medicina Genial Vamos a ver Medicina Eso es muy... Así se llama Seca, medicina Qué bueno Venga, me he equivocado El botón Venga Pues voy a tomarme una medicina Para coger otra Claro Y se han caído las sartenes Solas, de repente Porque toma la medicina Tiene todo el sentido del mundo Y esa puerta se abre también Por sola Que es lo más lógico y normal Ha dicho Oye, qué va a pasar Arthur Pues venga, voy a abrir Que parece que hay poco que robar, eh Y eso no es bueno Porque ya que estoy aquí Qué menos que robarte No 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 Bueno Bueno, pues parece ser que hay poco o nada que robar aquí Así que Voy a liberar a la... A la mujer esta Venga No te quejes No es bueno, dame Tilly No 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 Pensé que fue... No, no No, no No, no No, no Vamos Gracias, dos ¿Qué pasó? Es lo Anthony Forman Él piensa que me Me Acabé ¿Dónde está? Él estaba a jugar o algo Ellos llevaron a él, creo Bueno Hemos matado esos amigos Ahí Ahí están ¡Vamos! ¡Tilly, grab that gun! ¡Alguien que acerquece, ¡shoot them! ¡No te preocupes, yo estaré bien! ¡Ahora acerque a ese bando! ¡Ey el que destrozó el balón! ¡Bien de vuelta al lado! ¡No he terminado con él! ¡Bien, acércate! ¡Vale, adelante! ¡Yo vi él ir a través de esos bosques! ¡Parece una vaca más que un caballo! ¡No me jodas! ¡Vamos por ti, ¡y bastards! ¡Bien, eso es el hielo! ¡Vamos! ¡Parece que estoy cabalgando una vaca, tío! ¡No me jodas! ¡Vamos! 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 ¡Quiero ganar a todos! ¡Ah, ve a estos caballos! ¡No! que es que esta mujer me parece a mí que no que no sabe tocaba es que yo pensaba que esta mujer iba a hacer las cosas pero esta mujer no sabe a que no lo tenía que matar en serio yo no puedo estar leyendo subtítulos y ya no joder macho es que siempre lo mismo claro es que me cago en la puta de verdad rockstar me pides demasiado quieres que esté con con el caballo echar el enlazo y le llevaremos a joder joder macho de verdad de verdad que a éste hay que echarle el lazo pero claro como yo no puedo estar leyendo a ello creéis que puede estar leyendo creéis que puedo estar leyendo y jugando a la vez no tío yo no puedo hacer tantas cosas si pues espérate que echarle el lazo a este tipo no va a ser tan falda y como se ha quedado para el caballo de repente porque sí o sea que no le puedo volar la cabeza pero que me estás contando tío porque se desata no hay la hostia mira esto qué coño es una puta vaca esto es una vaca loco una vaca en forma de caballo lo que hostia le pegamos venga venga apaluza me puedo quedar con este caballo o que lo que estás haciendo yo soy Anthony Foreman gracias por la introducción Anthony me 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 Ni a lo que pienso Yo también le hubiera matado, así que es lo que he hecho Muerto está Qué bien Hemos matado a alguien Es divertido A ver qué me han dado Aja, genial Maravilloso ¿Y este caballo qué? Este caballo es mejor Qué bien Este es un mejor caballo Pues este es el que me queda ahora Esta es una hembra y cómo sabe que es bueno Supongo que no es tan difícil saber si es un macho o hembra Bueno, vamos al establo, al campamento ¿Qué hacemos? Ese ya no va a ser mi caballo Mi caballo va a ser este, que este es mejor Ya no quiero esa mierda caballo Sabes, el cebra esta O vaca, no sé Es que cebra es con rayas, con manchas Lo pone el leopardo, no sé Pero yo lo llamaría la vaca La vaca suiza Bueno, pues otra misión más hecha Que no nos lleva absolutamente a nada No, espérate tú Loco Que no es Ni siquiera he marcado El campamento Me encanta como no está siguiendo el camino Mamón Y para eso hago yo la cámara cinematográfica Para que no me sigas el caminito Eh, mamahuevo Para una vez que te dejo algo de la cámara cinematográfica Es que siempre es mejor ir por aquí Este caballo es mejor, la verdad Es bastante feo el caballo Por no decir que es horrendo Pero más allá de que el caballo sea una cosa espantosa Tiene bastante más enero Nada, yo paso de ayudar a Yo paso de salvar a un presidiario Ah, ya me he llegado Y como hago para... Ah, es que como se hacen estas cosas Le quiero... Quiero que este sea mi nuevo caballo ¿Cómo le digo eso? ¿Cómo hago eso? A ver, tú ya no vales una mierda Lo siento Centella Eres basura Centella Ah, no, pues en realidad es igual A ver... En realidad este tiene menos vida Este tiene más A ver... No, pero este tiene más velocidad Este es el mejor caballo Vale, te quiero quitar la mierda de esto ¿Cómo lo hago? Es que no estoy muy seguro No tengo mucha idea de cómo se hace Quitar la montura Eso es Fuera Encillar Vale, y ahora es mi caballo Lo que pasa es que el nombre este no me gusta Le cambiaré el nombre cuando vaya a un establo Qué bien Tengo un caballo que es como una cebra o algo así Bueno, voy a ver si está el puchero Antes de hacer la siguiente misión Tengo un caballo un pelín mejor ahora Era hora de que me deseen un caballo un poco mejor Voy a ver si con un poco de puchero Aquí ya no hay más misiones, ¿no? Esto ya está... Vale, ¿dónde está el puchero? ¿Hay puchero o qué? De metáfora tiene poco Qué pesas el borracho este, tío Este no hace nada de nada Pesas el borracho de los cojones, tío Es que ya está dando la murga 24-7 Venga, vamos a coger aquí la vaca Qué feo es el cabrón Un caballo que parece una vaca Vale, venga Vamos a la ciudad Sí, no, sí Yo lo que quiero es ir No quiero chorraditas de estas Vamos a avanzar en la historia Yo he tenido la mala suerte de que me va a pillar el tren Es hora de encontrar algún lugar para estar ¿Alguien está ahí? ¡Helph! ¡Alguien, por favor, me ayuda! ¡Ey, tú! ¡Por favor! ¡Tienes que me ayuden! ¡Tienes que iré a nuestro lugar! ¡Tienes que iré, pero ¡Tienes que iré a mi esposa! ¡Por favor, señor! ¡Tienes que hacer algo! Bien, ¿dónde está ella? ¡Tienes que iré a la santa en la santa ¡Por la agua! ¡Ok! ¡Va a ir, ve a ver si puedes encontrar la ley! ¡Hace lo que me puedo! ¡Oh! ¡Voy a ir por encontrar más ayuda! Bueno, pues nada Bueno, vamos a ver la cebra ¿De dónde coño está esto? ¿Por qué me hace dar tantas vueltas, tío? La verdad ¡Chop! ¡Hostia, que hay un cocodrilo, loco! O un... O un caimán, o lo que coño sea ¡Oh, chaval! ¡Puñalada al cuello! ¡Joder, no me ha dado tiempo! ¡Puñalada al cuello, loco! ¡Hostias! ¡Hostias, loco! Sí, voy a ver, que nada Pero yo, 150 dólares Estaba yo pensando justo en eso Estaba yo pensando justo en eso, loco ¡No! ¡Puñalada al cuello, loco! ¡Mira dónde ando! ¡Puñalada al cuello! ¡Puñalada al cuello! ¡Puñalada al cuello! Ya que está hacer por lo del ojo este La muerte, pero... Pensé que me iba a apuñalar A ver, muchas veces te apuñalas, no te matan Y es que no entiendo mucho lo del juego este Porque a veces te clavan un cuchillo y no pasa nada Y ahora me han clavado un cuchillo y me han matado de una No aguanto tan bien a este otro borracho Sí, venga, guarda Bueno, voy a coger... El caballo y voy a ir a... Al sitio que no pudiera antes Puñalones me han dado, ¿eh? Es que me han dado un puñalón tremendísimo El tipo me ha salido por aquí Pero no sé si me saldrá ahora Ah, no me sale Pues nada, tío De todas formas voy a ir a cotear un poco La casa esa A ver qué pasa Uh, que estas aguas son más profundas de lo que parece Se asusta porque hay un... Hay un... Hostia, aquí hay otro Y aquí hay otro, joder Pero ¿quién vive al lado entre caimanes, tío? Calma, calma Que no te van a hacer nada los caimanes Bueno, voy a ver qué robo ya que estoy aquí Verdura en lata Vale, vamos a ver La verdura en lata era... Bueno, no voy a robar nada Ya me pasé a robar en otro momento Voy a ver si puedo cazar un caimán Ya que estamos por aquí No sé muy bien cómo se caza un caimán Pero bueno ¿Con dinamita? No creo No creo que se cace con dinamita un caimán Es más, no creo que se pueda cazar con... Joder, es que hay dos Al cual más simpático Mira, este tiene pinta de que le caigo bien Voy a dar un saludo Vale, acabo de matar al caimán Y voy a matar a este también Que tiene pinta de que le caigo bien Ah, no, no Pues parece ser que hay que... Ah, o sea que no lo he matado de dos toques Pues cuánto... Bueno, ahora cargaré otra vez Porque yo creía que estos los mataba rápido Pues con qué tengo que matar yo a un... A un caimán Pues no es supuestamente que... Que si les das con armas de fuego Les haces daño y gastas... Uh, huevos Huevos de caimán Interesante Que si les das con armas de fuego Vamos a ver para... Ups... No... 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 Ah mira, el caimán está ahí Te he dejado tocado Pero ven aquí caimán, que yo solamente te quiero matar Si yo no te quiero hacer daño, solo matar Lo que me hace gracia es que el caimán en vez de atacar me huye Está muerto, joder Cuántas... Vamos a despellejar al caimán, a ver ¿Por qué tengo dos caballos? ¿Por qué tengo dos caballos, loco? ¿Han venido los dos? Piel de caimán en mal estado, genial Me viene de puta madre lo de la piel de caimán en mal estado Me ha arrancado la cabeza Si es que llevo ahora dos caballos, tío Me raya esto, ¿por qué tengo dos caballos aquí? Bueno, no sé ¡Epa! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? ¿Enemigo? ¿A qué se referían con enemigo? ¿O sea, un caimán? Anda Y de repente me ha salido una misión Al hacer esto Bueno Bueno, me lo gasto unas flechas Por ahí He matado a un caimán Parece ser que Con las flechas no O no tantas O yo qué sé O que como esto Es un coñazo Lo de matar a los animales En este juego A ver, voy a dejar aquí Voy a Voy a dar A dar La piel La voy a regalar Esa aquí Voy a donar la piel A ver, ¿dónde está Puñetera piel El de De caimán Eh No puedo donar la piel No me queda No me queda claro A ver, tengo Tengo una puta piel de caimán Y no puedo No me queda claro No me queda claro No me queda claro Vamos a ver Me está diciendo Que no puedo donar La puta piel De caimán Que tengo una puñetera piel Aquí De caimán Y no puedo Y yo qué hago Con esta puta piel Y ande voy yo Con esto ¿Veis? Estas cosas son las que No me queda claro Pero si ya Este tipo Le doné Le doné Alá Lo mejor es que La tengo que tener En el caballo A lo mejor No la tengo que llevar Encima Sino tenerla En el caballo Como el juego Es así de especial A ver Voy a dejar La piel de caimán En el caballo No es tan especial Esto Venga A ver si ahora La puedo donar Es que esto De la gestión Del inventario Lo he dicho siempre Que es un desastre Vamos a ver Supongo que ahora Sí que podré Donar la piel No No entiendo Nada Ah mira Sí ¿Ves? Solo la puedo vender Bueno Pues nada Vale Muy bien Hola A mí estas cosas Me siguen rayando Mucho Tienes que dejarlo En el caballo Y ahí es como Lo puedes Lo Eh Voy a hacer La misión Que hay que hacer Aquí A ver ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Parece que así Creo que mis días En la sociedad Política Sonora Bueno Bueno Yo solo Víjame Bill Williamson A una fiesta En la casa de la San Donizia Si él puede Lo que alguien puede ¿Vas a tener Elites? Sí, creo que Tú sabes Arthur Morgan Vamos Nos debemos Hablamos Mrs. Adler ¿Puedes excusar Nos? ¿Cuándo vas a dejar Me ir a robar Con tu Mi Dios Mi Dios Si tú Es más como ella Podemos Poder Todo el mundo Si tú Es más como ella No habrá mucho De la vida De la vida Sí, tal vez Ahora La estación de la La estación de la La estación Estaba Llegué 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 Encontré Creo que Podemos Llegué Nunca 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 En la ciudad No Te dejaré La plana Para mí Él Sienta Conmigo Siempre ¿Es solo Y yo No Necesitamos Otra Yo creo Yo digo Lenny. No Micah. Bueno, eso depende si quieres masacre o peyder. Yo esperaba que haya algo que me pudiera hacer para que los dos de ustedes se acompañen mejor. Bueno, eso es fácil. Hazlos a cambiar. Muy divertido. ¿Qué es eso? ¡Es Karen! ¿Qué ha hecho con ellos? El otro que ha muerto. Uf, pues menos mal que tengo el Lancaster. Que eran, era el traidor. ¡Squeer en el traidor! ¡Aquí estábamos! ¡Marcha, acuérdate de ahí y ayuden! ¡Déamn, Crap! ¡Como, damn Driscoll! ¿Qué está pasando? ¡Dristas, ya está! ¡Hoy en aquí! ¡Estoy de la puerta! ¡No te hagas de la puerta! Me encanta, mira como se queda esto pillado ¡Fuera! Empuja el taquillón. Vamos. Uf, esto sale ya un... Nunca he tomado el O'Driscoll en. Esa es la señora Adler. Ella todavía está ahí. Me voy. Bien. ¡Sadie! 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 ¡Vamos! ¿Cómo lejos? ¿Me pién todo esto? ¡Vale, Arthur! Ahora, vamos a volver. ¿Me necesitas en la casa, señora Adler? No, no te pongas por delante Joder, párate un poco quieta Se está poniendo una cosa muy fea Joder, me han reventado Es que como no te quedabas quietecita, coño Até yo a saco We need you in A hand, Mrs. Adler Oh, no, they don't Solamente me queda una bala Your story is near the end Oh, no, I don't Oh, no, I don't Oh, no, no, I don't No, no hemos conseguido Que huya Joder La pistolita esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sombreros! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo dos caballos Tengo dos caballos Y muchas cosas que hacer O San Denis Que luego a lo mejor no son tantas Porque es lo que te digo Lo importante es lo de menos Mira mi caballo está ahí Huérfano Triste porque ya no le hago caso Porque ahora tengo otro Mira, a ver si ahora me ha salido la misión Vale, pero esta vez no me van a cortar el cuellito Esta vez no me cortan el cuello Y voy a ir por aquí Porque como hay los caimanes Y eso No, no, no No, no 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 Ya dije que esta vez no me iban a pillar Hola, que se me ha quedado otra vez Mira como se queda pillado esto Uy, chaval, como se queda pillado Espérate Que tengo que robar Me encanta como No Ves como esta Como esta fallando otra vez para poder A ver Espera, que quiero ver Que tenéis por aquí Que os pueda robar Ahora Joder, me ponía ahí Personas desconocidas a saquear Joder, es que Es realmente difícil Madre mía, que difícil es a veces Me he tenido que al otro lado empezar a darle al R1 Y a veces, si, a veces no A veces No Verdura en lata, coger Eso sí Judías pintas en lata Genial Me encanta como me espera pacientemente la mujer A que la desate Cebo para Oye, ya que estoy aquí Me estoy cobrando Me estoy cobrando A ver, salmón en lata ¿Te fastidia? Galletas saladas Pues mira Me voy a A que unas galletitas saladas ¿Dónde están las galletitas saladas? Exacto Y ahora ya te salvo No, primero voy a registrar Mira, mira Mira cómo falla Ay, cómo me falla Ay, 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 cómo falla esto, loco Tabaco de mascar Vamos a comer un poquito de tabaco de mascar No sé dónde lo tengo El tabaquito de mascar Vamos a comer un poco de tabaco de mascar Y ahora voy a ver Si puedo coger el tabaco Parece que no, tío Es que se queda aquí pillado O sea que venga Ay, ay, ay Es un poco Contrahistoria esta mujer Dice que no soy bien recibido Pero al mismo tiempo Me dice que Que saque los cadáveres Que queramos PLEASE Just leave me alone ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, venga Te deja los cadáveres ahí fuera Vale, no digas Está bien, señora No me dicen Pues ya, me voy ¿Dónde está mi caballo? ¿Cuál es mi caballo? Este tampoco es mi caballo Ahora como me pegues Una hostia Te voy a pegar un yo Dos hostias Como me pegues una cos No sabía, tío Hostia, hasta la polla, ¿eh? Mira que te he dicho Que me dejases en paz A ver... Uuuuuh Wow Wow You're ok, girl You're ok, girl You're ok, girl You're ok, girl Why? Ah, parece que los caballos Serán suyos y no de Bueno, pues yo me he cobrado Pepita de oro, oh, chaval Yo me he cobrado lo mío Es que creí que los caballos Serán de los enemigos, ¿sabes? De los que había matado, no de esta mujer Lo siento mucho No era mi intención, señora Pero ya Ya están muertos Mata ahí un par de caballos Para que no me den coces Es que me están arreando coces todo el rato Por más que los acaricie Bueno, yo le he ayudado, señora Luego si a cambio Me he llevado una pepita de oro y eso Uh, como se asustan, eh Con los caimanes No va muy rápido por aquí el caballo Pero llevo antes a la ciudad San denis ¿Ves? Hay un poco de popping No pasa nada A ver, que no quiero atropellar a nadie Que, uh, aquí como rasca el juego, eh Que, uh, aquí como rasca el caballo Oh, Evelyn Miller Sin embargo, así, señor, eh Arthur Morgan, al menos, a veces ¿Puedo decir algo rudo? ¿Puedo decir algo rudo? ¿Puedo decir algo? El mayor cree que lo ha robado Bueno, para ser claros Él no estaba muy contento Él le gustó mucho Ok ¿Tienes, uh, bueno, quiero decir ¿Puedes robar cosas? ¿Hay una razón por la que me preguntaste ¿Puedo decirte a mí para incriminar a mí, señor Miller? Bueno, perdón ¿Tienes conocido? Este es Raines Fall Un gran presidente Y su hijo, Eagle Flas Señoras, And we saw you in the wagon train Crossing the river at Cumberland Falls And at the party You were upstairs You have great powers of observation It's my people If we are even a people anymore We've fought hard We've made peace treaties And those treaties were broken And we've been moved and punished And punished and moved Estoy seguro. Y ahora estoy seguro de que nos devolvamos de nuevo. Claramente, contraveniendo el tratamiento de paz que se aprobamos tres años atrás, esto va a llevar a la guerra. No, mi hijo, no. No podemos luchar otra guerra. Ellos han llegado más fuerte, y nos han convertido mucho más fuerte, señor Morgan. Es un malo negocio. Es relacionado con el aceite. Sé que es, pero necesito la prueba. Yo creo que hay algunos prospectos que estaban en su tierra hace unos meses. Ellos han aprobado reportes con Leviticus Cornwall y el gobierno del Estado, aclarando grandes reservas de olio bajo su tierra. Entonces, ¿quieres que me intenta robar? Obviamente, ellos no pueden. Y más, obviamente, yo estaría no es necesario. Escucha, sé que es una pregunta ridícula, pero estamos muy desesperados. Yo no soy un buen amigo, señor Miller. Señoras y señores, estoy muy desesperado por tu predicación, pero yo soy un hombre trabajador y tengo problemas de mi propio. Nosotros vamos a pagar muy caros, señor Morgan. ¿Cuánto? Te dije, todos los mercaderos. Hay un precio en mi cabeza en dos países, mi amigo. El gobierno no me gusta más que te gusta. Como tú, yo he estado corriendo por lo largo que lo puedo recordar. Y como tú, mi tiempo aquí está casi terminado. Nosotros entendemos y nos pagamos. Gracias. Te encuentras con mi hijo en un par de días cerca de la Cidadal Rock, justo al lado de los bosques de olio. Ok. Nosotros estamos muy agradecidos por tu ayuda. Señoras y señoras y señoras y señoras. Nosotros deberíamos ir por ahí. Es un desastre de nuestro tiempo. Y su... Eveline es un hombre de mujer. ¿Cómo se va a llamar alguien Eveline y ser hombre? No me cuadra mucho eso, pero... No me cuadra. Gracias por ver el video. Hola, Jeremias, ¿qué tal? ¿Te cuentas? Bueno, vamos a ver. Ya tienes el móvil, qué bien. Qué bien, loco. Si quieres, cuando... si te apetece, luego jugamos Battlefield 1. ¡Battlefield 1! ¡Hey, mister! ¡Betty! ¡Hola, mister! ¡Ey, ahí! ¡Hombre, nada! ¡Es que este es un borracho! ¡Hombre, nada! ¡Es que este es un borracho! ¡No! ¡Hie sea! ¡No! ¡No! ¡Hombre, nada! ¡Ah! ¡E vaccination! ¡No! ¡Ah...! ¡Ay no! Bien. Bien. Hush, hush. Bueno, pues cuando queda, tío, jugamos a Battlefield 1 Muy bueno Vale, ahí tenemos a alguien Sí, tío, Battlefield 1, vamos Quiero un Battlefield 1, Jeremías, pero en cuanto antes Que ayer, bueno, ayer estuve echando una partida yo solo Pero me di cuenta de que ya lo de jugar solo no está bien Ya no es como antes Ah, ahí estás, chico, chico Sí, aquí estoy Bueno, vamos a necesitar que te empiezan un poco ¿Por qué? Bueno, no puedes jugar a las tiendas en una nave de la Nahuasca de la Nahuasca, como esta No, no, si quieres encajar así bien que nadie te va a entender que estás ahí para robar el lugar Ahora, vamos ¿Crees que estamos haciendo eso? Claro Vamos a hacer que te empiezan tan bien, nadie te va a ver No, no, si te hagan que me ahuera Claro, ¿puedo? Bien, ¿puedo ayudar a ti, señor? esto es un pecado aquí hace este señor se ve como el deuc que realmente es fue la culpa de la inglesa que su padre tuviera que emigrar un pueblo de infección y que desculpe puedes ver el aristocrato en su profile la cara pesada de todos los idiomas hablando de gami ahí que bien me sale gratis un buen elegante señor vamos a llevar a la barba bien buen saludo el brazo ha escogido todo es bastante ingenioso lo que es la acción que está planeado en realidad no es mucha acción de todo juegas y ganas y vas a ganar muy grande mientras ganas y todo el mundo va a pensar que eres un nuevo dinero de las aguasas llegan a ponerlo en corto mientras que el herr Strauss te señalará en tu línea de vista cuando vas a descargar y eso es cuando javier viene y tomas lo que quieras ya lo verás ya lo verás ya lo verás no, no seas tan desfacado todos sabemos que es el tipo de humor inocente que sigues en bueno, después de los últimos meses la robura de armado no parece lo malo Me van a hacer ir otra vez al barbero, pero si ya fui Si estoy más elegante del copón Y aprendió a mí no un malo de maneras ni de deporte Bueno, muy bien, señor No, no es bueno, no es bueno No es bueno, no es bueno, no es bueno, no es que van a dejarlo jugar a las tablas de noche Make him look like a prince No, no es bueno, no es bueno No, no es bueno, no es bueno Bueno, me lo voy a dejar así En 30 minutos te vas, ah, entonces nada de Battlefield George, a Gran Corrigan, por favor Gran Corrigan, señor Bueno, mira tú De Toad, el príncipe Esto es un poco, ¿verdad? El entrenador No, no, no es bueno No, no es bueno ¿Estás bien por la semana, el driver? Oh, sí, no te preocupes George y yo nos vamos mucho atrás Es un hombre llamado Desmond Blythe Made of Fortune Vale O mañana jugaremos Bueno, no sé hasta qué hora estaré hoy A lo mejor por la noche Si te interesa Si te interesa Sí 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 te interesa Ahora recuerda lo que dije, Arthur Todo uno es el autor de su propia buena fortuna Sí Sí Sí, sí Confía en mí, escuché todas las palabras Cuidado a Strauss Escucha al negocio Y esto debería ser un día muy feliz Aquí están Aquí están Señoras Qué maravilloso verlo Arthur ¿Te recuerdas este paro de chicos que nos conocimos en Nueva York? Vamos Champagne está en el viejo Arthur ¿Por qué? Es rica como un hueón Que se siente más feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, compañero Hola Hola Cansar, vamos a ir más ¡Volveros en el autor! ¡Campagne! ¡Buenos días! Y yo creo que el hombre está dormido en ese vacío Veo Yo creo que necesitan todos los patróns para darse las armas Son de tiempo ¡Buenas horas! Las tablas de espera! Voy a encontrarme un cambio de vestido. Bien. Te parece mal seguro. Robar un bosque muy armado sin una arma tendrá que traer a mi auto. Estas personas son verdaderos. Esto es algo simple. Ahora, tengas un buen tiempo. Pero no pierdas demasiado dinero, o tu esposa me va a matar. Lo que sea que digas. Ahora, ¿dónde puedo comprar un coquetel? Vamos a ver. Buenas tardes, señoras y señores. Arthur Callahan. Perdón, estoy tarde. Tengo un poco de trabajo en la barra. Buenas tardes. No se preocupen. Bienvenidos al juego, señor Callahan. Bien, señoras y señores. Espero que seas un jugador. He habido demasiados cobardes en estas tablas recientemente. Nada más dignificado que un hombre de miedo perder un poco de dinero. Mira esto. Los chips ya están listados esperando por mi. Me gusta este conjunto ya. Nosotros intentamos por favor, señor. Entonces, ¿cómo estamos todos? Algunos mejores que otros. Si todos todos los mismos en la vida ahora, ¿dónde estaría el divertido? Espera. No. Desmond Blythe, el rey rosa. Debería que he traído mi otra boleta. No mi título preferido, pero sí, lo deberías haber. Me ha dicho que no Yo no entiendo muy bien que tengo que hacer Sinceramente no me queda No me queda muy claro Ha hecho así como que no, no sé Ojo, esta gente sí que ha puesto alto Bueno, hola, mis señoras Señor Blythe vence con tres reyes Ha, 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 ha Adiós, señoras y señores Supongo que es solo tú y yo ahora, amigo Sí, sí, es Es hora de ver si eres realmente el hombre Que parece que crees que eres En la misma manera, señor Blythe Sí, me dice que sí Vale 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 La veo Oh. Vale, más que usted. Me dice que sí. Que apueste todo. Oh. Peor de caves. Muy bien, pero no es bastante buena. ¡Ah, dada! ¡Ah, dada! ¡Ah, tú! Sí, tu pequeña belleza. Líneas sonido, Sr. Blythe. Mr. Callahan ganó con una granja de diamante. ¡Mierda, no! No oficina. Bueno, chico, señor. Ah, desculpe, Desmond. Ahora, perdón mi falta de discusión, pero... ¿Dónde debería encontrar esta guardia? Está en la derecha. ¿Podemos ir a ver? ¿Por qué no? Señoras y... Por favor, escasez esto para mí. Empecé a la semana pasada. Bien. Bien. Quizás tú nos puedes acercar a la oficina. Sí, por supuesto, señor. Gracias. Seguro, señoras y señoras. Ven conmigo, señor. Como que no es un canteo. Que... Que haya un mexicano aquí de guarda. Una espalda mojada. Así se llamaba antes a los mexicanos. Negros. Negros. Me hace gracia si está la palabra negros. No black ni niggas ha dicho negros. No black ni niggas ha dicho antes, y es realmente es una pieza muy hermosa. Es un periódico, pero... No puedes tener todo. De acuerdo. Bueno, aquí estamos. Just give me one second, señor. Of course, take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. I guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Idiot, ¿eh? No. Oh, shit. Let's hope no one heard that. Quick, clear the safe. Let's get out of here. Can't believe that asshole had another gun. Viewing here is looking pretty good. How much is there? Must be a few thousand plus the watch. Nice. Let's get out of here. Come on. Let's go meet the others. Yeah, let's go meet the others. Let's go meet Javier. Let's go, let's go. My skin is wet. You've had a gunshot. It sounded like one. Come on. Ben. How exactly are we getting out of here? I ain't too sure. This is what tends to happen when you leave Trelawney and charge your planning. I'll garnish no meat. Probably involve us dressing up as dancing girls and can canning off the side. Nice uniform, by the way. Thanks. Give anyone a job these days. Anyway, we shouldn't give ourselves away until we know we need to. Maybe we could still blend into the crowd when it all goes close. Crazy. Which it surely will. To the bar, senor. I hope you had fun, sir. You boys sure know how to put on a show. That's wonderful. Ah, look. There's your friend. He's not a no-good cheat, and I beg you to take back the insinuation. There he is. Now, don't be a sore loser, friend. There's something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is. Shoot that man. Come on, Arthur. We gotta get out of here. What's our next move here? Uff, ya se ha liado, como siempre. You're gonna die here. You're gonna die. Come on. Where are they all coming from? Ah. How are we going to get us move? They're shooting right at me. We need to get out of here. Come on. Uff, que casi que no me da tiempo a leer Tanto de mí se me olvidó traer la góndola, que cachondo Me encanta como no puedo leer nada Porque estoy disparando, o disparando y yendo a caballo a la vez Ese tipo de cosas Y no salen los guardias a dispararle, ¿no? Es lo que quiere decir Ah, y el dinero no se ha mojado Claro, el dinero no se ha mojado y el reloj sigue funcionando perfectamente Y los guardias no han salido a disparar No han podido ir sanados sin ningún problema Y el barco no ha girado, ni nada Tanto realismo para unas cosas y tampoco para otras Joder, tres mil Seis mil era, me ha parecido leer Seis mil dólares, chaval Joder O sea, ha sido un buen mamayemaso, ¿eh? Joder Y seguimos sin avanzar Prácticamente nada en la historia Nada más quedando golpes y golpes y golpes y golpes Y más golpes Más 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 Es que me hace gracia cómo hablan De mal Vale, a ver ¿Qué nos queda por aquí? Anda, aquí ya de repente Te pongo una misión Joder Y quieren que vaya hasta Valentine Estás flipando Ahora me sale esta misión Ahora Venga ya Pero bueno, pero bueno Pero bueno, loco Pero bueno, loco Vale, a o no Vamos con el caballito Go Boy 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 La verdad es que entiendo que el inglés que hablan los estadounidenses debe ser bastante nefasto Debe ser un inglés bastante, bastante Ah, el de la eugenesia otra vez Pero yo ya hablé con este tipo Se ha quedado pillado De hecho Claro, si esto ya lo hice Si ya hablé con el tipo este Me estoy haciendo un lío pero tremendo A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, aquí no tengo que ir No, aquí no tengo que ir Y entonces ¿dónde estaríamos? ¡Será como vivir en un toalete! No creo que necesitas estar tan cerca Hola No recomejte mi trabajo por ello Obra los mentes preparados La vergüenza nos destruirá Mucho de esto Y no habrá una raíz humana Los monstruos van a la ropa O... O los héroes beginnen hablando Siento que suena riducamente Pero seguro A eso es a garantizar Si nos dejamos la raza Si nos dejamos las personas que nos intermarren. Vení, señor. No se van a ser las hordas que nos prendan. Sus hijos se van a prendan hordas. Y eso es una verdad. Si te gustes o no. Todos tienes que despertarte. ¿Cómo estás? ¡A la verdad! Ven, por favor, toma un pamplete y aprenda cómo puedes salvar la ruta blanca. De hecho, si no recuerdo mal, yo tengo que tener ese pamfleto, ¿no? No. 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 Nunca leí las cartas de amor, pero resulta que las tengo. ¿Qué? No sé muy bien. ¿Por qué no tengo el pamfleto? De la eugenesia ni ninguno. El del tipo de la secta tampoco lo tengo. No. 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 No tengo nada. No tengo nada. No tengo la mierda Yo pensaba que eso se guardaba Pero eso parece que no se guarda Los panfletos parece ser que no se guardan Pues bueno Me cuesta bastante creer Que en 1899 hubiese tantos inmigrantes En una ciudad Que no fuesen europeos Chinos todavía Pero que hubiese tantos Mexicanos Y de todas partes Me suena un poco difícil de creer Es un poco todo esto de siempre El tema de El caso es ese que todo esta corrección política Esa es la ciudad multiracial y multicultural En el siglo XIX Sí, había inmigrantes en Estados Unidos Sí, pero eran europeos Casi todos blancos Había algunos chinos Pero poco más Y aquí hay gente de todos los lugares Y le damos dinero para la tierra cuando llegamos a la ciudad Joder Vamos a robar a A lo bruto ya A lo bruto ya Joder Me está bajando la moral No, no, no No hay nada aquí. 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 Pues claro, si es el tranvía. No hay nada aquí. 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 Así que sea mejor cargarse primero a los que van en caballo. No hay nada aquí. 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 Ah, joder. ¿Tú crees que esta es la oportunidad de irnos? ¿Qué tío? Mejor es para que te vayas a mentir. Ya me han volado el sombrero otra vez, tío. Siempre están así igual. Joder. Me están haciendo mucho daño, ¿eh? Esto es imposible, loco. No. Oof. No. 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 Estoy en el carro ¿Qué pasa? Vámonos Uf Joder, chaval Puta sangria Joder, chaval Mierda Joder Wow, chico La hemos liado, pero Pero pardísima, eh Que en el tranvío iba a haber mucho dinero Pero tutopollas, eso está claro que no Y además no lo había dicho, pero... What the hell What the hell No lo había pensado Pero yo decía, ¿cómo va a haber...? A ver, lo había pensado, pero no lo había dicho, quiero decir En plan, ¿cómo cojones va a haber mucho dinero en el tranvía? Si el tranvía es transporte público En el transporte público no hay mucho dinero, ¿sabes? Y menos en 1899, pero yo qué sé ¿Qué pasa, Dutch? La próxima vez, no es tan malo Discríbete Seemde como un buen lead Lo sé, pero... Bueno, lo hicimos Gracias a ti No me pierdas Es que es lo que sois No me pierdas ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué le hice con él? Supongo que él cree que es el rey de aquí Él no quiere lo que le gusta a ti Así que... ¿Qué hacemos con el próximo, Dutch? Solo necesitamos dinero Otra más, decente, y nos vamos a ir El banco es nuestra venta José agrega Incluso después de eso Especialmente después de eso No me siento tan bien Ahora tienes que ir a la cabeza Vamos, te llevo a la camp Si, te haces muy bien, Lenny Solo esperaba que te saliera mejor Bueno, no podemos ganar No sé objetos No sé objetos Es verdad, sí que usé Bueno, no está mal Como siempre nos la juegan, macho Es que de verdad Un panda de paletos Siempre nos la lían ¿Cómo sabía? Yo creo que el tranvía Eso no podía ser Ya casi estamos al 50% Chavales Y encima ahora tengo que pagar mi... Mi deuda Porque en San Dennis estamos bien jodidos En 3 minutos te vas Y encima me he quedado sin mi sombrero Que eso es lo peor de todo Pero lo voy a recuperar ahora mismo Quiero mi puto sombrero Ya está, ya lo tengo Me tengo que comer hasta unas judías y todo Porque no he pasado la misión Me está andando muy duro Bueno, vamos a... Cuídate Chao, Jeremias Vamos a apagar la... La... Y hay que ir hasta aquí Aquí la voladora, parte 2 Vamos a... Vamos a... Vamos a... Aquí que hay que pagar... La deuda Antes de que sea tarde Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Me voy a ir por el camino porque si no va muy lento el caballo Vamos a ver... 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 No... Mincialmente... Vamos a ver... No... Vamos a ver... Pues hemos matado a un montón de policías, hemos robado, hemos hecho un montón de cosas.